Mi teoría paranoica conspiracionista es que realmente Freddie Mercury, Elvis y Brandon Lee nunca murieron y están en una isla desierta viviendo la vida. Bueno, igual alguno estaría ya muerto, pero lo han pasado de puta madre. Vengo emocionada de ver la película. Recuerdo que mi padre, y gracias papá por esto, yo de pequeña estuve viajando bastante y recuerdo escucharles desde que tengo memoria musical. Recuerdo haberles escuchado, yo era pequeña cuando murió, iba a cumplir ocho, pero recuerdo haber llorado y recuerdo haber sentido que se había perdido algo grande el mundo, que había perdido algo. No sé, tal vez este no sea el vídeo al que estéis acostumbrados como normal de crítica de cine, pero... Y tal vez voy a ser poco objetiva, ya que pues bueno, es mi grupo, desde que yo recuerdo, es mi grupo, es el grupo que llevo en el corazón y te recuerdo todos los días. Ya sea en mi móvil, de tono de despertador, en cualquier anuncio, en cualquier momento puede salir una canción, en mi ordenador mientras estudio, simplemente tarareandos. En mi caso han sido parte de mi vida, pues han estado en los momentos más importantes, la película me ha encantado. Bueno, sí que tal vez, supongo que es muy complicado hacer una película de una vida entera, a pesar de que desgraciadamente fue una vida corta. Pero la película me ha resultado magnífica, me ha transmitido fuerza, me parece muy interesante para la gente que se cree que todas las estrellas del rock han nacido ya siendo estrellas y hay mucha gente, muchos grupos y muchos artistas que han luchado mucho y que han sufrido mucho. Me parece muy interesante que dan bastante importancia a sus orígenes, pues a cómo fue el proceso de asumir, de aceptar y de reconocer su homosexualidad. Y me gusta que no acaben la película de la forma que yo creía, me parece bien que el final sea como sea, que es muy grandioso, es un final bonito. He llorado mucho en la película, además me ha quedado eso, con ese nudo de volver a vivir, de volver a sentir, pues como me pasa muchas veces con ellos en verdad, siempre que escucho ciertas canciones de Queen, no es que me traigan ganas de llorar por algún recuerdo que yo tenga, sino por él, porque se le perdiese tan joven, pero era un artista, tenía sus defectos y lo reconocía en sus canciones y tiene canciones que realmente te hacen partícipe y canciones que te emocionan, canciones que te hacen levantarte y considero que a poco que te guste un poco su música, es una peli que vas a disfrutar. No se hace nada larga, dura dos horas y diez, dos horas y cuarto y a mí se me ha hecho muy cortita, la gente ha aplaudido al final, de hecho ha habido un momento que como ya no estamos acostumbrados a aplaudir en el cine, como que ha habido un momento que la gente ha empezado a aplaudir y como que no de esto y de hecho yo, venga coño, a ver si me cuesta ahí bien, porque se lo merecía. Luego, claro, para mí que me conozco casi todas sus canciones, pues me han faltado algunas, pero también entiendo que es una discografía tan extensa que no puedes poner todas, pero sí que me ha encantado ver el proceso, que ya lo había visto en documentales, pues de cómo empezaron ciertas canciones a surgir, a brotar y a nacer. Y la banda sonora, qué decir, la mejor banda sonora de la historia, los actores me han gustado mucho, me ha flipado que John Deacon y Brian May eran clones, eran clones, eran clones de los originales, brutal, Roger Taylor se parecía pero no tanto y Freddie Mercury, sí que han logrado mucho la boca, sobre todo brutal y el actor, el meter el labio de abajo, que él lo hacía mucho y la verdad es que lo hace súper bien, la gesticulación, como todo, me ha encantado también, o sea, en cuanto a los actores, nada que objetar, vamos, en absoluto. Me ha encantado también el momento gatos, que bueno, al que no lo sepa, pues a Freddie Mercury le gustaban mucho los gatos. Y yo creo que es el hecho de ver que era humano, que realmente era humano y sufría y padecía y se equivocaba. Y nada, que yo de verdad os recomiendo ir a verla, que os va a gustar, no os digo que os emocione, os encante como a mí, que ya ves tú que salió ya hace una hora del cine y es que la recuerdo y me viene el, ya lo siento por el vídeo lacrimógeno, pero en verdad que estoy muy contenta por haberla ido a ver, es como un llanto de alegría, pues de que hayamos tenido a esta persona los años que hayan sido en el mundo y que haya creado lo que ha creado, ha creado himnos, ha inspirado a generaciones y, bueno, pues que yo, yo siempre os tendré aquí. ¡Pss! ¡Bruz! ¡Ven! ¡Sube a decir adiós! ¡Pss! ¡Ven! ¡Vente! 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 ¡Dile adiós a Freddie! ¡Dile adiós, Freddie! ¡Dile adiós a 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 Freddie!